Desde las seis de la mañana de este martes 22 de agosto, un intenso tráfico se vivió en distintos puntos de la capital en el retorno a clases del régimen Sierra Amazonía. Más allá de la recurrente aglomeración vehicular por el periodo escolar, los accidentes de tránsito fueron los protagonistas. En horas de la mañana, con corte hasta las 11 del día, hemos tenido un reporte de 29 emergencias relacionadas con accidentes de tránsito. Hemos tenido reportes que no han tenido víctimas que lamentar. Uno de los primeros siniestros tuvo lugar en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional. Una furgoneta escolar sin pasajeros perdió pista y se volcó. Dos incidentes más se presentaron en el mismo sector, ocasionando el cierre temporal de la vía en sentido sur-norte y una intensa carga vehicular. Además de la curva de Santa Rosa, al sur de la ciudad, un tráiler se volcó, ocasionando momentáneamente el cierre de la vía. Un vehículo liviano también sufrió un siniestro de tránsito a la altura del túnel de Huellasamín. Bueno, tenemos que considerar que el tema de la seguridad es un tema de corresponsabilidad y nosotros tenemos que prever el tiempo de desplazamiento en la ciudad para evitar este tipo de accidentes que se pueden dar por el tema del apuro de dirigirse. Pese a que las autoridades de tránsito municipales insisten en que realizan operativos constantes, los siniestros persisten. Investigaciones locales y nacionales señalan que el exceso de velocidad es una de las principales causas de los siniestros en las carreteras. Para expertos en seguridad vial, una de las soluciones sería tecnificar los controles. Poner portales de control, es decir, del punto A a B usted pone un portal donde se registra el ingreso del vehículo y en B la salida del vehículo. Y luego se calcula la velocidad promedio y determinamos si esa velocidad promedio está por debajo del límite de velocidad. Desde el Servicio Integrado de Seguridad de ECU 911 piden a la ciudadanía conducir con cuidado en este retorno a clases y tomar precauciones para evitar accidentes en las vías. Informó José Mendieta.